Música Cantaré De blue De pinto de blue Felice Estaré en la zona Y volando Volando feliz Me encuentro más alto Más alto que el sol Y me estalla en el mundo Salejo despacio de mí Una música dulce Tocada solo para mí Volaré Cantaré Cantaré En el blue De pinto de blue Felice Estaré en la zona Música Y el chocó un sueño parecido No volverá más Y me pintaba la mano Y la cara de azul Y de aprovechar el lento Rápido me llevo Y me traigo a volar En el cielo infinito Volaré Oh oh Cantaré Oh 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 Nel blue Dipinto de blue Felice Estaré en la zona Estaré en la zona Volaré Oh 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 Cantaré en la zona Cantaré en la zona Oh 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 Nel blue Dipinto de blue Felice Felice Un sueño de la zona Felicen Y el chocó un sueño parecido No volverá más Y me pintaba la mano Y la cara de azul Y de proviso en el viento rápido me llevo Y mi cielo a volar en el cielo infinito Volaré, cantaré Nel blue, mi pinta de blue Felice estaré en la azul Nel blue, mi pinta de blue Felice estaré en la azul Nel blue, mi pinta de blue Felice estaré en la azul Nel blue, mi pinta de blue Felice estaré en la azul Nel blue, mi pinta de blue Amén.